Hola, muy buenos días, mi nombre es Darío, bienvenidos a La Dulce Vita, mi restaurante en tu cocina. Para hoy le prepararemos un rico y delicioso lomo de cerdo que va sellado y se lleva al horno. Le prepararemos una reducción de maracuyá con nuestra pulpa de fruta, frutte de la región. Los ingredientes son cebolla, paprika, aceite de oliva y miel y nuestra pulpa de nuestra región, frutte. Vamos a preparar el lomo de cerdo que se sellará. Le colocamos un toque de aceite de oliva, colocamos el lomo de cerdo y prepararemos la pulpa de fruta. Colocaremos aceite de oliva, cebolla. Colocaremos la pulpa de fruta y la miel de abeja. Previamente dejamos que la pulpa de fruta haga su reducción. Echaparemos la reducción de maracuyá para que quede un poco la cocción más rápida. Próximadamente ya tenemos el lomo de cerdo ya listo. Aproximadamente unos 30 segundos a que nuestra reducción de pulpa quede plenamente como una cremita. Le colocaremos paprika para dar un resalte de sabor a la pulpa de maracuyá. Ya previamente tenemos el cerdo sellado y le colocaremos la reducción de maracuyá. Ya tenemos el plato emplatado. Le colocaremos un poco de especies, unas ramitas de cilantro y lo acompañará con puré. Previamente ya tenemos emplatado nuestro lomo de cerdo que va en una salsa de maracuyá. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir que nuestra pulpa de fruta, fruté. Recuerda que en nuestra pulpa frutés preparamos aderezos, salsas, jugos y postres. La dulce vita trabajamos para ti para que te quedes en casa. Soy Darío, esto fue mi restaurante en tu cocina.